Música Hola ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Otra vez soy Carlos, aquí en el anaquel de Alebrijes Este es mi canal, Las Puertas de la Literatura Y en esta ocasión me topé con el autor Cristian Chavero López Muchísimo gusto, él es el autor del libro Muerte, ¿verdad? Sí Bueno, háblanos un poco sobre tu libro, pues Bueno, Muerte es como varios libros de sangre y cenizas Un compilado de ensayos que van explicando el tema de la muerte Desde distintos puntos de vista, distintas disciplinas Yo en ese texto tengo varios artículos Uno de ellos es un reportaje que hice en el Servicio Médico Forense Otro es una investigación que hice sobre Guadalupe Posada y las muertes Catrinas Y al final cierro con un ensayo sobre el genocidio Además de estos textos que yo escribí, hay otros más sobre la muerte en Mesoamérica La muerte en Oriente, el Hades Griego Describe por ejemplo un biólogo, ¿qué pasa con el cadáver cuando uno muere? Cuando uno fallece, ¿cómo se va descomponiendo? Y se va licuando Y así, distintas disciplinas, todo alrededor de la muerte Para que lo puedan adquirir Y nos dices que me hizo más que nada ensayos con investigaciones ¿Qué fue lo que te dijera este tema me eligió para hacer? Fíjate que hace 21 años comencé a hacer una revista que se llamaba así como la editorial Sangre y Cenizas Y en esa revista era donde cada número era un tema diferente Entonces cuando comencé a hacer libros lo que hice fue Traspasar esos ensayos y textos que eran atemporales de la revista A los libros y en algunos casos tenía que sustituirlos por otros Que de entrada fueran más profundos O que fueran más extensos Entonces eso fue lo que nos llevó Personalmente a mí me parece que suma Me suma interés el tema de la muerte Creo que para todo el mundo es algo constante en toda la humanidad Me parecía que era buena idea hacerle un libro Porque tiene muchas aristas desde los que la gente lo puede ver Que le puede ser interesante O que desea saber y solo tiene una noción muy vaga Me parece o la intención de Sangre y Cenizas Es que la gente tenga un panorama más general Con el que pueda hablar de eso que le interesa Uno de esos ejemplos es la muerte Aquí solo mencionas muerte Pero mencionas que en lo personal Espiritual, muerte biológica Muerte así digamos de que te olvido Y adiós para siempre O sea, ¿qué tipo? O sea, ¿todas en lo general? ¿O solo una en especial te enfocas? Todas O bueno, más bien yo pretendo todas Si lo logro o no es algo que tendrá que decidir el actor ¿Qué fue lo que más amaste al hacer esto? Me imagino que poder resolver el tema de la muerte Cuando yo hice el libro no tenía tantos fallecimientos De amistades y familiares como los tengo ahora Pero me parece interesante Siempre he tenido la intención y la idea De que la muerte nos ronda Y que nosotros no somos ajenos a ella Pero pretendemos serlo Y por eso es tan brutal Como si fuera una sorpresa Es que no debería de ser una sorpresa Yo sé que soy finito desde hace mucho tiempo Y evado el tema Porque me aterra O porque me es difícil de tragar O porque me es difícil de tragar El fallecimiento de otros Hacer este libro de alguna manera Me recuerda a mí mismo Lo efímero que soy Y que debo estar consciente constantemente de ello Para que no sea tan duro Cuando Digamos que cuando escogiste publicarlo ¿Por qué elegiste publicarlo en un libro En vez de seguirlo haciendo en tu revista? Porque no cabía Y porque los textos Que tenían una naturaleza más temporal No cabían para ahondar en el tema Y tener un proyecto editorial más redondeado Más sólido Entonces eso ahonado a la brevedad de una revista Pues hacía que dijéramos No, esto no está bien Vamos a hacer un libro Y vamos a extenderlo lo que se necesite Y se logró Sangre y Cenizas hoy Haciendo libros es más exitosa Que haciendo revistas Aunque no hemos dejado de hacerlas Aquí está la revista Dark Ok Y dime ¿Tuviste algún apoyo a lo personal? ¿Algún escritor? ¿Algún filósofo? ¿Poeta? Bueno Apoyo Para este libro en particular no Miren Hace varios años Yo todavía era legalmente joven Y gané una beca Del gobierno del Distrito Federal O para ser legalmente joven Hay que tener más de 18 Y 29 o menos Gané esa beca Me dieron 10 mil pesos Para hacer un libro Que fue dedicado al tiempo Y ese libro Pagó el libro de perversión Con eso hice el libro De quienes son los góticos Y a su vez Pagó el libro de la muerte Entonces Ya directamente No Ha sido el esfuerzo Pero sí Sí recibimos un apoyo Afortunadamente Que cuando hacíamos la revista Jamás recibimos Y que jamás busqué Bueno pues Ya para finalizar Dinos en dónde Podemos encontrar tu libro Pueden encontrar Los libros de sangre y ceniza En la feria Para leer en libertad Allí en la Ciudad de México Sobre reforma Entre la palma Y el ángel de la independencia Junto con los libros De sangre y ceniza También están Los libros de criptomórfica Y historial De Frisia Guerrero Juntos Hemos logrado Revivir la revista Dark Que yo dirigí hace varios años Y que estuvo en cursos de revistas Y también Junto con nosotros Van a estar La sangre de las musas Odevil Alebrijes Todos ahí En este doble stand Que nos Hicieron favor De apartar Allá En la feria Para leer en libertad Y bueno Pues ahí pueden conseguir Nuestro material También hacemos envíos A toda la república Y tratamos de estar En la mayor parte De las ferias En las que no sea posible Ojalá se den una vuelta Y ahora Dinos ¿Qué consejo Le puedes dar A todos aquellos Que quieren Escribir Algo como este? Yo les diría Sí, por supuesto Que lean Como mencionaba Hace rato Ed Pero Además de leer Yo les diría Oigan Hay que leer Con un sentido crítico ¿Esto qué significa? Sentido crítico No significa Que yo esté Criticando Todo lo que leo Sino que lo problematice ¿Qué significa Problematizarlo? Significa que yo Lo analice Y vea Y vea ¿Qué pros y qué contras tiene? Como la ley de Newton A toda causa O por una versión Ver qué cosas Tiene esa versión ¿Verdad? Sí Pero también entender El por qué Porque una cosa Que lo causa Me puede dar Una respuesta Pero entender El fenómeno Puede a veces Ser más complejo Jamás voy a terminar De entender Todo el fenómeno Pero debo intentarlo Porque entonces Conforme mejor Lo entienda Mejor lo podría Representar aquí Más sentido Tendrán mis palabras Y el otro es Tengo que leerme Muchas veces Porque de otra manera Yo creo Yo me entiendo Pero tal vez Mi lector no Entonces Sí Mi lectura previa Me va a dar Un bagaje Con el que yo Escribo mejor Pero además Tengo que leerme De nuevo Porque después De que dejo Pasar un tiempo Y descansar Ese libro Yo no vuelvo A ser el mismo Entonces me puedo Leer con un sentido Más crítico Muy bien Muchísimas gracias Por qué tiempo Cristian Esto fue Las puertas De la literatura Para finalizar ¿Puedes decirles A las personas Dónde te pueden Contactar? Claro que sí Pueden buscar Nuestro material En mi perfil público Sean Sangre y Cenizas Chavero La página Sangre y Cenizas Editorial O la otra página Sangre y Cenizas Esta es La revista Dark De hecho también Lo pueden encontrar Por la revista Dark Ajá Pueden buscar Revista Dark Y así les va a aparecer La portada De la revista Como avatar Pueden buscar Pueden buscar Criptomórfica Editorial Así como se ve Aquí en la lona Revista Dark También pueden Buscarnos a través De la Sangre de las Musas De Carlos Camaleón De Alebrijes De Oscar Álvarez Somos varias editoriales Que estamos trabajando Juntas Y que eso nos permite Por ejemplo Estar aquí En la Feria de Guadalajara Bueno pues Ahora sí Todo Disculpa Muchísimas gracias Por tu tiempo Cristian Gracias a ti Igualmente Son las puertas De la literatura Que pasen una vuelta A semana Besan y a lo que quieran Y adiós Gracias a ti